El Ministerio de la Economía Familiar anunció las promociones que estarán ofreciendo los emprendedores en el Parque Nacional de Ferias en homenaje al 153 aniversario del natalicio del Príncipe de las Letras Castellanas, Rubén Darío. En esta feria podrán adquirir de manos de los protagonistas de la feria productos accesibles y de calidad garantizada. Crónica TN8 En esta ocasión, este sábado y domingo vamos a estar desarrollando una feria en honor a Rubén Darío. Esta feria lleva por nombre Aquino Ilumina, un sol que no declina. El fin de semana pasado tuvimos una feria escolar la cual tuvo mucho éxito. Para este fin de semana esperamos a esos mismos protagonistas comercializando los productos relacionados al regreso a clase a precios muy accesibles. Sin embargo, también vamos a estar promoviendo el arte, promoviendo la cultura, promoviendo el hábito de la lectura en los niños y niñas. Entonces la variedad de productos que estamos logrando abastecer se ha incrementado en los últimos momentos. Gracias a la temporada escolar también estamos trayendo lo que son los libros de literatura básica, sobre todo hablando ahorita de Rubén Darío, que estamos conmemorando, es la semana de él, por lo que los estamos invitando a que nos acompañen. Con ofertas especiales, precios solidarios en camisetas personalizadas desde 150 Córdoba, tenemos tazas también alusivas a Rubén desde 75 Córdoba, y también tenemos promociones desde ya para regalos personalizados como cojines, por ejemplo, desde 150 Córdoba, Mameluco, 150 Córdoba, todo en la línea de artículos personalizados.